Buenos días a todos, muchas gracias por venir a nuestro meeting en Duanes de la Mar. Os pediría a todos, si fuerais tan amables, que me arroparais un poquito, que os acercarais, que hagamos un poquito ahí de ambiente, porque lo que os voy a decir es importante y os lo voy a decir como sabéis que a mí siempre me gusta decir las cosas bien claritas, porque en este pueblo hay que decir unas cuantas cosas bien claras de las que poca gente se atreve a decir. Nueva Javea se atreve a decirlo porque va a ser el partido gobernante en las próximas elecciones. En primer lugar, Nueva Javea va a desbloquear y no va a consentir más tropelías por parte de nuestro propio ayuntamiento. Nueva Javea hará una moratoria urgente de esa medida y consensuará con estos empresarios y con los vecinos del puerto la mejor solución para que todo el mundo pueda disfrutar tranquilamente del paseo, pero estos empresarios puedan trabajar con una amplitud de terraza acorde a sus negocios que tienen en el puerto. Esa será una de las primeras medidas que tenemos cuando entremos a gobernar. En segundo lugar, en el tema de la ampliación del puerto, Nueva Javea lo que nunca va a apoyar es un proyecto que venga de una empresa y que tenga unos intereses concretos. Nueva Javea, por eso votó no a la ampliación del puerto y por eso hoy en día el puerto sigue como está. Pero Nueva Javea está de acuerdo en que se debe mejorar la infraestructura, se debe tener el pueblo limpio. Hemos visto esta semana en las fotos de la prensa en el estado en que está la escollera, en el estado que está en la zona de los amarres. Nueva Javea trabajará desde el primer día para poder hablar de todas las ideas posibles y de poder tener las instalaciones náuticas de acuerdo a los tiempos que corren y dando satisfacción a todos los vecinos del puerto y a los miembros del club náutico así como mejorar las instalaciones de los pescadores del puerto. Sabéis que en el casco histórico se ha llevado a cabo un proyecto que es un centro comercial abierto que está empezando a dar muy buenos resultados para los comerciantes del casco antiguo. Nueva Javea quiere trabajar en el puerto para llevar también a cabo un proyecto similar que ayude a mejorar toda la zona comercial del puerto. Trabajaremos junto con las asociaciones de comerciantes y vecinos para implantar ese concepto urbano de centro comercial abierto. Tenemos la experiencia necesaria y vamos a aplicar las mejores ideas que allí también han dado buen resultado. Uno de los graves problemas que también aquejan al puerto, como a la zona del Arenal y a la zona del Pueblo, es el pésimo sistema de transporte que tenemos en Javea. Ese sistema de transportes será una de las cosas que también cambiaremos en cuanto estemos en el gobierno. Sustituiremos la línea que tenemos. Tenemos ahora una línea de autobuses que pasa cada hora. Creemos que esto es ineficaz. Necesitamos un servicio con alta frecuencia de paso cada 15 minutos y que tenga diferentes paradas por toda la zona del puerto para que sea realmente un sistema de transportes y no un coche de línea anticuado de los años 50. Es el partido que desde la oposición, como decía Paco y como decía Ana, más ha trabajado desde el primer día de acabar las siguientes elecciones, el partido que más ha trabajado, que más propuestas ha puesto encima de la mesa, que más proyectos le ha ofrecido a nuestro ayuntamiento, pero el partido que más rechazo ha conseguido de él porque no ha hecho caso de nuestras buenas propuestas. Ha llegado el momento de nosotros llevar a cabo nuestras propuestas desde el gobierno de Javea, con todos vosotros. Pero para que eso ocurra, todos debemos, el día 22, dejar la comodidad del sofá, levantarnos juntos, ir a votar, llevar a nuestros amigos y conseguir la Javea que todos queremos. Vamos todos a ir a votar el día 22 y vamos a llenar las urnas de votos. Vamos a ganar las elecciones. Adelante a todos, os pido una semana más de esfuerzo. El objetivo merece la pena. Una Javea sin bloqueo, una Javea con futuro, una Javea acogedora para emigrantes, para residentes, para trabajadores, para todos los que componemos la actual sociedad de Javea. La vamos a hacer entre todos, lo vamos a demostrar y vamos a demostrar que se pueden hacer las cosas de la mejor manera posible. De la forma que Nueva Javea lo va a hacer con el consenso de la mayoría de los ciudadanos de este pueblo. Muchas gracias y a por las elecciones. El equipo ganador que os va a demostrar lo que anteriormente os hemos dicho de todos. Os pido un fuerte abrazo para todos. Ánimo. Y nos vemos el día 22 en las urnas. Os esperamos el próximo miércoles en la playa del Arenal, donde haremos el segundo mitin de campaña. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.